Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo lo intento discutir, pero no lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, eso es mentira Las veces que me voy sintiendo sola, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre, hay una como tú Pero en mi sitio, no ocuparás por algo, igual que yo mejoro Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Y amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono yo Pero a ti te amo, pueden parecer banales Tres, dos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho En mis problemas sabes que se llaman tú Y solo por eso, tú me vas a hacerme duro Para así